No siento nada, igual que con la otra. Le quitó su alma. Poco más podemos hacer. Coge esto. Oye, ¿y qué pasa? No habrá un gigante que no te guste, ¿verdad? ¿Qué? Olvídalo. Esta. No, no puedes. Tu madre dijo que yo sabría qué hacer. Sí, al final. Y te las acabo de dar. Lo sé, pero tendrán que salir, ¿no? No dejaré que se pudra aquí. ¿Estás seguro? No. La verdad es que no sé cómo hacerlo. Vale. ¿Lo hacemos juntos? Vekia. 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 ¡Espera! ¿Ya está? ¿A dónde va? ¿Ha funcionado? Yo no lo sé. Ten. ¿Qué haces? ¿Ya te rindes? Son tu responsabilidad. No, es que... Creo que... Estarán mejor contigo. Loki. Loki. ¿Estás seguro? Llámame a Treus. Vale. 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 Vale.